Cuando el rey me busco vuelva a cubrir la pared en sombras Es de ir por el fresco del rey Que ya es mi amor, que me traete ¡Los dos! Cuando gris en mis pies descansó Donde el sol se vio caliente Que te andan por el pasado Y se hace rumbo buscando el verso Cuando, cuando ves Cuando ves Se devuelvo el viento A los pastos que están creciendo Me veía cruzar los campos Tiempos del tiempo que se han llamado Cuando vuelva la sangre No, ahí lo hiciste ahí Ah no, ves así Cuando vuelva la sangre Que hay yo Y de pronto Quedé Desmierro A desear Como flor El mundo Mi claridad Que sea fuerte 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 Impresionista Divino ¿Vos sabés cuánto cantás y cuándo no? Si Más o menos Ahora, ¿podemos meterle un chini 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 Antes de que vaya a la parte? No, si no es un plomo Mucho chini 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 es un plomo Está bien, ok ¿Entendés? Yo lo hacemos sobre el final Vos cantás Yo empiezo cantando Zorra Cuando viene la segunda estrofa Lo hacemos A dos voces Bueno, andale Alcúr Cuando le déjeme un De vuelva Al cubrir La pared En sombra Es de ir Con el fresco Y el noel Ella ha esperado Que te traete Ella se va a caer Y te va a caer Y te va a caer Cuando pise en mis pies descalzos Donde el sol se quedó caliente Alcúr Con el paso nuevo Alcúr 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 Cuando ves que desnuele vuelve en dos A los pastos que están creciendo He de ir a cruzar los bancos En los pastos que están creciendo He de ir a cruzar los bancos Dos Cuando vuelva la sangre aquella De pronto que te despierta Al nacer como yo En los pastos que están creciendo 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 En los pastos que están creciendo